saludos pues hoy comienzo a hacer una serie de vídeos nuevos referentes a la teoría del juego a qué se refiere esto bueno hay diferentes carreras en mi país en méxico que ya se están enfocando al videojuego como un medio de entretenimiento está la administración del tiempo libre o la licenciatura en administración de negocios del entretenimiento por ejemplo en donde se habla de videojuegos por mencionar una cosa de música deporte etcétera y dentro de estos de estas carreras existen materias relacionadas al videojuego podemos englobar las en materias de teoría de juego de teoría del videojuego de teoría de la construcción del videojuego en muchos aspectos y hoy quiero comenzar este este primer vídeo de teorías del videojuego hablando de una cosa que a mí me llama mucho la atención que son las disonancias lúdico narrativas voy a tratar de explicar con estos videojuegos que tengo yo aquí frente a mí para tratar de dejar las cosas claras y espero poder dejarlas completamente claras para los que quieren enfocarse un poco más digo ya saben que me gusta hablar de la historia del videojuego pero también para quien se quiere tratar de empapar un poco sobre la teoría del videojuego bueno la disonancia lúdico narrativa tiene que ver como su nombre lo indica con algo que no queda que no que no cuadra no disonancia tienes los tonos están en diferente en diferente frecuencia en diferente son distintos y eso provoca que haya una diferencia entre ambos términos que estamos utilizando que es lúdico narrativo lo lúdico tiene que ver con la manera en que se lleva y se desarrolla el videojuego lo narrativo lo que intenta contar entonces la idea de la disonancia lúdico narrativa va a aparecer en prácticamente todos los videojuegos recordemos que el videojuego es un arte o un medio para no entrar en detalles y es un arte solo lo veremos después es un medio de expresión como lo es la televisión como lo es la pintura como es el cine como es la música es un medio de expresión que recaude retoma ya elementos culturales también podríamos entrar en la idea de nombrarlo el videojuego como parte de la industria cultural seguramente después lo vamos a volver a retomar con esa idea que tenemos entonces vamos a tener videojuegos que son que se van a dedicar más a la lúdica y dijo que se van a tratar de enfocar mucho más a la parte narrativa la idea es que no va a haber un equilibrio total porque porque al final es un es un medio interactivo el videojuego tratará de no tener una disonancia tan grande pero no va a llegar al punto en donde se rompa la disonancia debido a que o puedes enfocarte mucho más al juego o puedes enfocarte mucho más a la historia y aquí algunos ejemplos no voy a ir de los extremos super mario bros es un ejemplo super mario bros este videojuego de nintendo para nintendo nes o family computer en japón es un videojuego cuya lúdica es muy importante el videojuego se centra en la parte lúdica y deja de lado la narrativa la narrativa es demasiado simple de hecho todos los mario bros han tratado de dejar un poco lado narrativo no te cuentan muchas cosas importantes pero hacen énfasis en la parte lúdica o sea que el juego sea divertido que te enseña una mecánica que haya un progreso una progresión de eso lo veremos después en teoría del entretenimiento eso lo explicaré después lo mismo pasa con un videojuego como super smash bros en donde nos olvidamos de toda seriedad de toda parte narrativa y simplemente ponemos a los personajes de nintendo que hemos visto en otras apariciones aquí peleándose entre sí pero vamos a la otra parte videojuegos que de entrada tratan de ser narrativos ejemplo de phantom pain metal gear solid que por cierto yo insisto en que no es 5 si no es bien de venom no quiero decir spoiler nada de phantom pain y de evil within ambos videojuegos tienen una lúdica muy interesante no vamos a discutir si son buenos o malos en cuanto a la lúdica pero a nivel narrativo son demasiado confusos y demasiado enredados en muchos aspectos mientras de phantom pain es una serie que lleva construida durante muchos años y que después del segundo tercer capítulo de la serie se perdió por ahí llegamos a esta a este pedazo de la historia en donde si a lo mejor nos clavamos y queremos entender un poco la historia pero la narrativa no nos cuenta gran cosa a pesar de que lo quiere contar mientras que de evil within esta historia de locura de desesperación con una lúdica muy interesante pero cuya narrativa es bastante deficiente a qué voy con estos con estos dos videojuegos bueno son videojuegos que a lo mejor de la parte lúdica pueden partir de estos tratan de ser como estos pero la parte narrativa tratan de contarnos algo sin embargo si nosotros nos ponemos a pensar la parte narrativa llegamos a perder el como ese ese no nos hace clic algo encontramos cosas que no no checan encontramos momentos en los cuales parece que las cosas no tienen sentido y eso provoca que desde el punto de vista narrativo se pierda el encanto del videojuego a diferencia de estos dos estos dos son videojuegos en donde la parte narrativa está mucho más cuidada sobre todo historias gráficas como parte de feature de game el de last of us podrá tener también una parte lúdica muy interesante pero la parte narrativa trata de ser bastante pero sí mira el mensaje que dejan estos videojuegos traten de ser convincente al respecto a una narración no olvidemos que al final esto que tenemos aquí enfrente son videojuegos y como tal necesitan una parte lúdica si no terminaríamos terminaríamos por ejemplo que intentando que estas cosas parecieran una película una película la que quieran en donde el objetivo de la película es simplemente contarte una historia sea o no verosímil y no importa si nos gusta o no nos gusta la película el cine al final la historia va a determinar si es una buena o una mala película junto con algunos otros procesos de realización de producción etcétera pero esto es muy diferente a esto al final estas cosas requieren un videojuego hay una teoría del juego en la cual se dice que si el juego no te permite perder no va a ser considerado un juego porque dejas de lado la parte de el azar o la parte de la fortuna o la parte de la habilidad entonces ahí entraremos en todo por ejemplo con back to the future o esas cualquiera de cualquier tipo de historias gráficas de last of us sin embargo tiene una un equilibrio mucho más cercano entre la parte lúdica y la parte narrativa te cuento una historia al final puedes platicar con alguien la narración es importante lo que pasa es interesante lo que sucede pero sin perder de vista que hay acciones que se te puedes equivocar y terminarás perdiendo o a lo mejor no perdiendo pero alargando la experiencia etcétera qué pasa con esto entonces la teoría de la disonancia lúdico narrativa nos dice que en todo videojuego tiene que haber un equilibrio o tiene que intentar haber un equilibrio entre narración y lúdico si no vamos a tener que irnos por alguno de los dos o sea vamos a terminar siendo más lúdicos o vamos a terminar siendo más narrativos porque si no caemos en algunos de estos extremos podríamos tener este gran problema que son las disonancias más fuertes en este en estos en este ejemplo que tengo acá ahora también recae en esto mucha gente juego videojuegos todavía con la idea de entretenerse para ello solamente se necesitaría lo lúdico la mayor parte de los juegos no o más bien la mayor parte de los videojugadores no se detienen a entender o a analizar una historia se entretienen se detienen a entretenerse por lo tanto solamente para algunos ojos críticos del gamer hardcore es importante la parte narrativa es ahí donde entra el gran detalle de hacia dónde me tengo que ir cuando uno está diseñando o pensando más que diseñar programando no me refiero a eso sino pensando la idea de un videojuego tiene que pensar en un equilibrio o hacia dónde me voy a ir si me voy a hacer lo lúdico seguramente tendré mayores ganancias en cuanto a mis ventas porque la gente busca esto y si me voy al narrativo pues entonces a lo mejor disminuirá esa parte pero la parte digamos artística o la parte de contar una historia aumentará y eso generará adeptos a mis series para poder generar continuidades sobre todo en el desarrollo de dispositivos móviles que es lo que se está dando mucho más en méxico resulta muy interesante poder medir cualquiera de las dos mi recomendación sería sobre todo irnos por la parte lúdica en cuanto a la cuestión monetaria y oírnos a la parte narrativa en cuanto al nivel de expresión y de detalle y de desarrollo de un videojuego como puede ser una serie entonces ahí dejó el tema es muy interesante me gustaría saber qué opinan al respecto de esto y qué opinan sobre este tipo de vídeos dedicados a la teoría del videojuego si les gusta o no les gusta me gustaría saberlo si hay algún tema que quieran que toquemos o que toque aquí pues también trataré de ejemplificarlo de una manera simple y sin complicar mucho los vídeos entonces pues por lo pronto ahí los dejo la discontinuidad a la disonancia lúdico narrativa para que lo piensen adiós